Hola y ¿cómo va la vida? Yo soy Emma y el vídeo de hoy es un poquito distinto porque se vienen cositas, os tengo tantas cosas que contar si hay un ruidito es que tengo el aire acondicionado puesto porque aquí es que no estamos usando como pollos o sea, esto es un preludio de la que nos va a esperar aquí en la Comunidad de Madrid en los próximos meses así que bueno, de verdad que espero que nos oiga ahí el zumbido del aire acondicionado pero es que estoy, os lo juro, que lo estoy pasando fatal, yo llevo muy muy mal el calor y la verdad que no nos están poniendo las cosas ahí, ya ha empezado duro, ha empezado duro y estamos a principio de junio, así que cuando estemos en agosto nos moriremos y nos derretiremos os tengo tantas cosas que contaros y tal, a ver, es que no sé casi ni por dónde empezar venga, empiezo, cuando compramos esta casa tenía un suelo así como de barro cocido y tal ñapas mal hechas, eh, eso es un problema gordo, si no sabes hacer cosas por favor informaros pero no hagáis una ñapa mal hecha, las ñapas mal hechas son malas, las ñapas mal hechas dan muchos disgustos así que os comento, eh, cuando compramos la casa el suelo era de estos de barro antiguo y tal de un color así rojizo, yo soy muy maniática con los colores, a ver, soy diseñadora gráfica es normal que yo sea maniática con los colores, así que los colores así a lo mejor rojo fuerte no me hubiera gustado para el suelo, vale, pero hubiera tenido pase pero es que el dueño anterior se debió de ir la junta de algunas zonas del suelo y en vez de ponerle junta se dedicó a pintarlas con pintura ¿qué pasa? pues eso no lo hagáis, de verdad, eh o sea, hay ñapas que se puede arreglar con pintura pero esa de la junta del suelo, desde luego que no, eso no se puede hacer bueno, ¿qué pasaba? pues que la junta estaba en unos sitios de un color en otros de otro y se veía muchísimo a ver, nosotros en aquel momento teníamos un nivel de trabajo muy grande que trabajaríamos unas, entre 12 y 14 horas al día trabajábamos para, bueno, seguimos trabajando como, haciendo gráficos para videojuegos pero en aquel momento estábamos trabajando por una empresa muy, tenía telita la empresa y teníamos un nivel de estrés tremendo entonces, claro, tener que hacer la mudanza y cambiar a un suelo porque es que no estábamos casi, ¿qué diría? teníamos tanto nivel de estrés que yo no tenía ganas ni decidí el suelo, no suelo y tal y cual yo me acuerdo que en aquellos momentos decía, jolín, vale, yo lo único que quería era a lo mejor quitar el gotel de las paredes porque además, las paredes cuando compras una casa normalmente vas a tener que pintar sí o sí porque todos colgamos cuadros, colgamos espejos, colgamos diversas mierdas total que cuando tú coges y te vas de esa casa quedan los agujeros en las paredes y tal y entonces, a ver, que era una casa en propiedad y nosotros también la hemos comprado entonces, a ver, era normal que eso y entonces dije yo, bueno, pues mira, mejor cogemos y quitamos ya el gotelé y nos quitamos una cosa que no está de moda algún día os comentaré si gotelé bien o gotelé mal porque como yo he tenido casa con gotelé y ahora vivo en una casa sin gotelé puedo deciros cómo me ha ido a mí el tema con el gotelé si el gotelé no todo tiene ventajas, todo tiene inconvenientes bueno, total que yo decía, bueno, pues pintamos quitamos el gotelé y ponemos suelo pero claro, estás hablando de nosotros no vivíamos en esta ciudad vivíamos como a 400 kilómetros yo no sé si son 400 o 500 kilómetros de distancia entre la ciudad en la que estábamos que era Alicante y que estamos ahora en la Comunidad de Madrid y había mucha distancia entonces, claro, controlar, ya no controlar sino ver que te viene un obrero que no te viene una cosa y otra y que tú más o menos digas pues esto lo quiero así o lo quiero así claro, con tantos kilómetros era una faena entonces yo me acuerdo que en aquel momento estaba muy, muy, muy de moda la tarima la tarima en los suelos yo veía un montón de vídeos y yo decía, esto es súper fácil o sea, esto te queda la casa como si tuvieras un parqué súper caro de súper lujo patatín y patatán esta casa tiene solo radiante entonces nada, nosotros fuimos a preguntar un sitio de estos de... es que no sabíamos dónde estaba nada esa era otra o sea, bendito GPS y eso que de aquí tenemos un GPS mierdosillo pero bueno, bendito GPS porque claro, tú vas a un sitio nuevo completamente no sabes dónde está nada bueno, total, que en el sitio de bricolaje nos dijeron pues eso que este suelo iba estupendo el de la tarima y tal hay que decir que así estéticamente o en vídeo en vídeo, en foto y tal se ve bien luego ya os comentaré lo que yo veo bueno, pues nada nos dijeron que sí que este suelo iba bien que todo el mundo se lo iba es verdad o sea, todo el mundo se ponía el suelo que ya me estoy poniendo ahora ahora todo el mundo se lo está quitando así os lo digo le decimos mira, es que nosotros tenemos suelo radiante en la casa podemos poner suelo radiante con... podemos tener suelo radiante con este suelo y nos dijeron sí, 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 sí sí, oye qué fantástico que no hay ningún problema este suelo además es específico para suelo radiante vale qué nos ha pasado esto nosotros compramos la casa en el 2017 lo pusimos nosotros no es nada fácil ponerlo nosotros teníamos muchísima experiencia en montar muebles nosotros a veces nos hemos hecho nuestros propios muebles y nos mola el bricolaje a Jordi y a mí nos gusta y tal y como a mí me encanta la decoración y de vez en cuando se me ocurren ideas locas pues la verdad es que sí que es verdad que nosotros ya habíamos tratado con hacer muebles poner suelos la otra casa la cosa que nosotros vendimos en Alicante y tal la vamos casi prácticamente la tiramos abajo la volvimos a hacer y casi que nosotros solo llamamos a muy pocas muy pocas personas entonces nosotros teníamos experiencia no es tan fácil como te lo ponen los tutoriales vale nunca nos veréis ni a mí a veces vendrá Jordi como artista invitado deciros que una cosa es fácil cuando no lo es no no de verdad que no me parece que cuando uno se sienta delante de una cámara lo mínimo es ser honesto y no jorobarle la vida a nadie bueno total que no es tan fácil como coger y ponerlo es madera tiene este grosor había que coger y cortarlo pero está claro que la solución más rápida y la que más nos venía bien y nos decían las maravillas de la tarima esta flotante las gozadas que todo el mundo se lo ponía era una maravilla y tal pues nos lo pusimos y en cuanto nos lo pusimos pues Jordi se lo puso toda esta casa que pequeña no es yo creo que fue en 6 días estaba puesta y ya está ¿qué notamos con la tarima y tal? pues algo muy muy jorobado la pusimos encima del suelo que ya tenía la casa así no nos complicábamos no teníamos que nivelar nada el suelo este estaba perfectamente nivelado entonces nada era como no pensar y vas colocando taca 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 lo vas colocando no es tan fácil os lo vuelvo a decir tiene sus cosas y tal tienes que claro no es poner la tarima recta o sea en uno pones un lado en el otro pones otro o sea para ir haciéndote el dibujo entonces nada en cuanto nos ponemos a vivir en la casa y todo ese tema hemos notado lo siguiente que en los cuartos de baño hicimos reforma posteriormente y tal y se puso un suelo se quitó el suelo original y se puso un suelo cerámico se alicató todo y bueno lo que es una reforma entera de cuartos de baño bueno pues con el suelo radiante que notamos pues tanto como en invierno los cuartos de baño están más calentitos pero no una cosa y tal no están bastante más calentitos de hecho los gatos los gatos tener gatos es súper práctico aparte que son súper monos y tal tú con un gato tienes el termómetro perfecto para saber si un sitio es caliente si se está bien si o sea ellos son los reyes del confort entonces a veces en invierno se metían siempre en el cuarto de baño y de esto que decíamos ostras es que es así o sea es que realmente en los cuartos de baño tienen una temperatura perfecta y el resto de la casa estaba fría que pasaba que subíamos la temperatura y en varias revisiones que nos hicieron de la caldera porque las calderas tienen revisiones anuales y tal nos dijo el señor nos dijo os estáis jugando una muy grande tenéis la temperatura muy alta de de la casa y se os va a acabar estallando una tubería y se os va a liar una que de verdad que os vais a acordar y nosotros decíamos pero es que mira es que lo que pasa o sea es como el suelo este lo que yo he notado es que es muy aislante entonces una casa normal no pasa nada pero en una casa a la que estamos hablando de que tiene un suelo radiante en el suelo pues que pasa pues que me hace como como que me aplaca el calor entonces nos dimos cuenta que teníamos que quitarlo o sea que tenemos que cambiarlo tampoco nos gustaba estéticamente o sea pasa una yo voy a hacer un vídeo especial para gente que se quiera poner este tipo de suelos que les voy a decir en los pros y los contra que yo veo con este tipo de suelos ¿de acuerdo? pero pero es que tiene muchas luces y muchas sombras ¿entiendes? entonces la verdad que era algo que teníamos que cambiar nos daba muchísima pereza porque claro el momento hubiera sido en aquel primer momento que no teníamos muebles que todavía no habíamos hecho la mudanza pero es que no podíamos o sea es que estábamos psicológicamente estábamos bum 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 de adelantar mogollón de trabajo para poder para poder tomarnos un mes libre o sea fue una cosa muy estresante ¿entiendes? entonces era lo que teníamos que hacer en el momento y ya está así que nada nos vamos a cambiar bueno la noticia es que nos vamos a cambiar el suelo os voy a empezar a comentar todo y tal todo lo que vamos a hacer es vamos a hacer varias reformas una es vamos a cambiar el suelo vamos a cambiar el vestidor porque el vestidor a ver yo creo que cada casa es como para un propietario es decir que tus necesidades no son las mismas que las mías entonces con el vestidor yo creo que esto canta como muchísimo más entonces nada hemos ido a Ikea nos han hecho unos planos pero bueno yo creo que va a ser pequeñito pero en este momento está súper desaprovechado porque yo que sé no colocamos la ropa igual que los anteriores propietarios yo lo veo está súper desaprovechado entonces nos gusta a lo mejor nos gusta tener más cajones que tener lejas las lejas son muy altas con lo cual tienes que poner camiseta, camiseta, camiseta camiseta, camiseta y coges una se te desmoña otra y entonces se te caen no aprovechas el espacio de la leja y tal y tú dirías ah pues pon otra digo yo es que está hecho a medida donde saco yo la madera que se mínimamente se parezca entonces como total teníamos que coger y tirar el suelo de la parte del vestidor pues ya de eso cogemos tiramos el vestidor pensamos poner un recubrimiento de un recubrimiento de pared de estos que son panelados si os dais cuenta el vestidor está aquí dentro del dormitorio y entonces veis que yo tengo estos paneles son una a mí me encantan los paneles a ver a mí me gustan las cosas antiguas las cosas rústicas y estos paneles la verdad es que me encantan venían original de la casa y tal y entonces queremos tener otro tipo de pared blanco para que como el vestidor es muy oscuro entre así claridad esa es otra de las cosas el vestidor es muy oscuro ¿por qué? porque originalmente el vestidor iba a juego con los muebles de los anteriores propietarios claro mis muebles son totalmente distintos y queda ahí una madera que no nos pega con nada lo que tenemos entonces nada blanco os iré contando os voy a enseñar los planos estoy súper emocionada de verdad lo vamos a hacer todos nosotros no sé si lo voy a poder grabar la verdad es que soy muy nueva en youtube soy muy buena muy nueva en grabar vídeos y todo ese tema me lío un montón espero estar poniendo hasta el micrófono ah pues mira si está el pilotito azul porque es que a veces os lo juro que agrabo un vídeo y luego no he puesto el sonido hago unas es que si vosieras si vosotros supieras las que lío yo detrás de la cámara o sea o me hay ideas de la risa porque es que es un desastre de verdad bueno pues lo vamos a hacer todo y entonces esta habitación verde en la que a veces grabo que ya habréis visto en otros vídeos y tal pues bueno ya no va a ser verde vamos a cambiar también el color de ahí y también le queremos hacer otro panelado pero eso a lo mejor le metemos como una madera y tal la pintamos de blanco el de aquí va a ser un sistema que se llama Goxiflex os pondré a lo mejor cuál es y tal es un sistema que es como son unas placas de PVC el que voy a poner en el vestidor son unas placas de PVC y normalmente se pega pero Jordi ha dicho y porque no lo atornillamos y nunca nos cae encima y tal y la verdad es que a mí me parece una idea genial las atornillamos y ahí viene esta y las de la habitación verde como es una habitación a ver verde bueno os contaré la historia porque la llamamos habitación verde bueno y dirás tú porque está pintada en verde si pero es que eso eso viene muy antiguo eso viene muy antiguo lo de llamar la habitación verde habitación verde el vestidor va a ir de suelo a techo y en la otra habitación queremos que sea pues eso como esta medio pared cogeremos prácticamente no va a ser este dibujo si pudiera lo encontraría por favor si alguno encuentra esto que se venda y tal porque yo no lo encuentro por ninguna parte lo que es la madera blanca eso sí o sea encontrar los perfiles sería bastante fácil porque son molduritas como molduritas de cuadro lo que sea pero lo que es el panel entero en blanco no lo encuentro por ninguna parte y no queremos estar comprando paneles y cortando 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 porque eso es un rollo además es que estamos viviendo en esta casa o sea vamos a tener que coger todas las cosas que tenemos dentro de los muebles vaciarlas sacarlas entre Jordi y yo o sea va a ser una locura la verdad que estoy bastante nerviosa por el tema que se nos viene encima pero también es que estoy muy ilusionada porque hemos ido pidiendo presupuestos y las cosas que vamos a escoger y tal pues la verdad es que me gustan bastante el tema del suelo hemos escolejido uno cerámico imitación piedra no es la típica baldosa cuadrada y tal son unas baldosas modulares vienen con varios dibujos de tal manera que nosotros podremos elegir bueno podemos elegir por lo que vamos a hacer nosotros bueno si no también lo elegiríamos para otra persona que lo pusiera pero vamos vamos a elegir y tal entonces los módulos lo pondremos en el suelo haremos las pruebas y tal a ver si nos gusta o no nos gusta porque podemos elegir entre creo que son seis u ocho figuras vale seis u ocho geometrías nosotros vamos a procurar que como es un suelo que es de imitación a piedra pues que realmente parezca a un suelo natural entonces lo que intentaremos poner es como un patrón modular que se camufle así bastante y la verdad es que el suelo es muy rústico a mí me encanta la verdad estoy súper súper ilusionada es cerámico se puede limpiar fácilmente no como este se puede utilizar cualquier tipo de fregasuelos no como este y la verdad es que lo veo muy chulo lo veo muy rústico a mí rústico para mí es sinónimo de estar cómoda en casa nosotros dos trabajamos en casa y realmente a ver primero somos personas caseras nos gusta pero también o sea es que nosotros pasamos prácticamente todo el día en casa si no estamos en el gimnasio en el gimnasio a lo mejor nos vamos una hora y media pero el resto estamos en casa trabajando entonces realmente estar en un ambiente acogedor en el que uno se sienta bien es importante entonces como cambiar la casa y cambiar la oficina la verdad es que me ha encantado el suelo decidme en comentarios que os parece yo estoy súper ilusionada y tal el tema que sea cerámico que sea así imitación piedra a mí me gustan mucho los materiales que se asemejan a materiales nobles era algo que mi padre me inculcaba mucho decía los materiales nobles yo estaba muy disgustada con lo que teníamos ya no solo por los problemas que ha dado sobre todo con el tema de la caldera de que a ver que nosotros vivimos en la falda en la falda de una montaña y aquí hace frío de hecho hace frío a veces nieva entonces realmente era un problema que sea tan aislante porque es tan aislante subimos la temperatura subimos la temperatura nos puede estallar una tubería entonces pero aparte de eso a ver estos suelos yo de verdad que voy a hacer otro vídeo porque creo que es que es necesario que la gente sepa esto cuando tú los ves los ves en un centro comercial en el que tienen una iluminación que tú no vas a tener en tu casa bueno yo ahora sí porque tengo focos por todas partes pero de normal no vas a tener esa iluminación en tu casa y luego no es lo mismo ver un suelo así que verlo así no es lo mismo no tiene el mismo reflejo no tiene la misma luz y todo ese tema y yo es un suelo que yo lo veo y digo yo es que es un suelo plastiquero yo yo he vivido en suelos de parquet y eso de parquet no tiene nada o sea no parece un suelo de madera antiguo ni nada o sea parece un suelo pues lo que es un suelo sintético y a mí sintético en una casa así de rollo rústico pues tampoco es que me pegaba no me ilusionaba en absoluto entonces nada que lo vamos a cambiar por eso habréis visto de que la afluencia de vídeos se ha minimizado espero poder mandar algún vídeo pero os diré que empezamos en julio vamos a empezar las obras en julio a lo mejor no me da tiempo a hacer vídeos intentaré dejaros alguno pero que sepáis que no me he muerto que yo cuando acabe la obra así a tope a muerte y lo que pasa ahora mismo que sepáis que cuando acabe la obra venga a tope con el canal que no es que me haya aburrido ni me haya cansado lo que estamos haciendo es adelantar trabajo porque somos autónomos necesitamos trabajar para vivir y entonces estamos estamos a tope adelantando trabajo para poder hacer la obra con cierta holgura así que nada a otra cosa no lo tenemos claro hemos pedido presupuestos a IKEA cocinas y nos han dado un presupuesto oye bastante coqueto así que a lo mejor cambio cocina el tema de cambiar cocina pues lo mismo la cocina la veo como muy brillante muy rollo cosmopolita y a nosotros nos gusta pues eso que parezcan las cosas antiguas diréis anda guapa que os dedicáis a hacer gráficos para videojuegos y os gustan las cosas antiguas pues sí que es verdad es que en casa de herrero cuchillo de palo que es verdad que a mí todo lo retro todas las cosas así antiguas me flipan nosotros somos ahí unos devoradores de museos de casas antiguas y es que nos encantan esas cosas de hecho hay bastantes piezas por casa y tal por ejemplo tenemos un teléfono que es como una réplica de un teléfono antiguo la cadena musical es como una cadena super antigua tenemos así rollos así nos gusta mucho la artesanía el minimalismo no es lo nuestro así que que hacer todos estos cambios y tal y la cocina que le pasa a la cocina a ver la cocina está bien es una cocina muy grande pero está muy desaprovechada ¿por qué? porque cuando veis que yo grabo las recetas ¿qué veis? pues que no tiene cajones arriba o sea cajones no que no tiene armarios arriba lo de no tener armarios arriba es un problema ¿por qué? porque o sea ese espacio que no se desaprovecha es verdad que es muy grande pero a mí me encanta comprar cositas para la cocina me gustaría comprar cosas para que vos otros vierais la receta pues oye con cositas más monas y tampoco hay espacio y sobre todo lo que nos hace pensar en cambiar la cocina sobre todo son los muebles de abajo ¿por qué? porque son muebles de esquina y entonces para coger determinadas cosas tienes que agacharte meter la mano rebujar ver ahí unas cosas meter la cabeza y vamos a ver como que no como que no mola y una de nos presentaron así propuestas de cocina y lo que a mí me encanta son esto de hay una que coge abre y tiene así como como un carrusel y tú entonces aprovechas todo el espacio claro yo en ese en esas esquinas ese espacio es aprovechado en el otro lado otro tanto de lo mismo pero nos nos dieron una posibilidad que es como tener un trocito así un trocito así de tal manera que tú lo abres y accedes así tal cual tal cual accedes absolutamente todo entonces y luego hay otra cosa y es que nosotros no tenemos lavaplatos y dices tú hay una cocina tan grande no tenía lavaplatos esta casa originalmente tenía lavaplatos pero como todo lo de esta casa esta casa era el sueño de nuestra vida pero necesitaba muchísimas reformas y teníamos muy poquito tiempo y había que hacerle muchas reformas se las hicimos pues se hicimos prácticamente todas nos queda eso pues el suelo el vestidor y la cocina eso es lo que vamos a intentar la cocina no sabemos o sea porque la cocina nos parece un puñetero palo después de haber hecho todo el suelo y de colocar todo el vestidor y de poner los panelaos meternos en la cocina a lo mejor es muy heavy vale entonces eso no ahí tenemos duditas pero lo del tema del lavaplatos que os contaba nosotros en esta casa teníamos lavaplatos pero como todo el lavaplatos estaba roto y yo me acuerdo que decíamos jolín me decía Jordi mero mira Emma vamos a nunca hemos tenido fregaplatos porque es verdad que la casa que nosotros teníamos antes la cocina era muy larga pero a ver que era una cocina pequeñita entonces nunca hemos tenido fregaplatos ahora llama pregunta no sé qué no sé cuánto donde vamos hoy en día coges y es verdad que no te arreglan las cosas cuando una cosa no está bien venga tiran para allá y dicen a la otra nueva y nos va a costar y tal y dije pues mira de verdad estábamos tan agotados porque es que es que de verdad todo lo que dimos aquí es que vamos era exagerado de verdad todo con el estrés que teníamos y todo el rollo y dijimos mira mándala a hacer puñetas la lavavajilla digo llévala no lo hemos tenido nunca no lo vamos a echar de menos oye pero sí que se echa de menos así que es un rollo todos los días fregar platos desayuno comida y cena y de verdad nos hemos propuesto y tal en tener uno no tenemos hijos pero uno de 45 centímetros y tal oye perfecto para los dos y si vienen visitas pues bueno si hay que fregar un día porque viene una visita y no cabe todo en el frega platos oye chica frega y ya está o sea tonto manco no nos vamos a volver así que eso sería otra de las de los temas por lo de cambiar la cocina el suelo lo voy a poner en toda la casa igual no obstante la entrada no porque la entrada tiene su propio suelo que es un suelo así tipo también rollo antiguo y tal muy mono que pusimos nosotros está perfecto los cuartos de baño tienen sus sus alicatados individuales y lo pondríamos en todo el resto este suelo así tan mono que espero que me digáis algo a mí me encanta yo se lo he enseñado a ver a gente y tal y todo el mundo me dice jodin es muy chulo y tal creo que le va a dar más luz a la casa porque aunque a lo mejor es un gris es un gris así muy claro creo que le va bien al carácter que tiene esta casa esta casa tiene muchísimo carácter tiene cosas muy bonitas os las iré enseñando poco a poco ahora eso sí el coger que nosotros tenemos muebles de suelo a techo somos unos lectores empedernidos tenemos muchísimos libros vaciarlo todo correrlo hacer tal 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 ah y otra cosa que no os he contado que yo soy asmática así que me da bastante miedo el tema polvo y tal y cual y aparte de ser asmática somos unos obsesivos del orden nos encanta tenerlo todo ordenadito todo bonito todo todo ahí cada cosita en su sitio y vamos va a ser súper caótico pero quitando el caos estoy súper ilusionada me encanta poder compartirlo con vosotros este vídeo en serio me encanta voy a compartir parte de la obra no toda pero porque la verdad es que va a ser todo tan caótico que que la verdad es que no a ver si me cargo el móvil yo grabo hoy por hoy grabo en el móvil me he comprado una cámara que todavía no sé ni usarla pero bueno ahí está espero que después de la obra que tenga más tiempo sepa usar la cámara en condiciones y tal y que os digo Pauline que estoy muy muy emocionada de verdad sobre todo por compartirlo con vosotros decidme qué os parece lo que os he enseñado y todo eso y deciros eso que si veis que posteo menos que hago menos vídeos no es que me haya cansado ni mucho menos es que estoy intentando adelantar trabajo para el obrón la obra no el obrón el obrón del siglo así que que nada que os quiero mucho que muchísimas gracias por suscribiros cuando sé que hay uno más me hace muchísima ilusión los que no estáis suscritos suscribiros suscribiros para ver la obra completa y nada un besito y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!